Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sabemos que os habéis quedado con muchas ganas de la mediadora feminista, así que tenemos otra vez con nosotros a Nerea Pérez. Y hoy vamos a repasar una de esas letras que tanto nos gustan, una de esas letras flacas. Chantaje de Maluma y de Shakira. De la marinera. Nerea, cuéntanos algo de esta canción de Chantaje de Maluma y Shakira. Pues mira, Chantaje me gusta muchísimo, me la he puesto 300 veces, nunca pierde el sabor, pero había una cosa de Chantaje que a mí me incomodaba. Cuéntanos. En el momento que analicé la letra, este éxito latino, pues ya hay cosas como, ¿no? Un poco dudosas. A ver, esta sección no queremos que os enfadéis. Bueno, os podéis enfadar y nos encanta que os enfadéis. A mí me gusta que se enfaden también. Que nosotros analicemos estas letras no quiere decir que odiemos a sus compositores, no quiere decir que nos den asco estas canciones, no quiere decir que nos gusten las letras intensas, no quiere decir que no las hayamos bailado. Es simplemente un análisis. Es un análisis. Y eso no os voy a decir que he hecho con Maluma porque si no nos quitan el vídeo. Es que es muy refrescante además analizar las cosas desde una perspectiva feminista. Pues si queréis voy a leer un poco de la letra. Venos la letra, que es importante, porque tampoco se entiende mucho. Está que tanto te ha... Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí. Es una guerra de tomar y dame, pues dame de eso que tienes. Oye baby no seas mala, no me dejes con las ganas. Se escucha en la calle y que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara. Aquí Maluma está incómodo y está expresando que está incómodo con una situación sentimental, que es que no va ni para adelante ni para atrás. Él quiere de eso que ella tiene ahí. Por alguna razón esto parece que no avanza. Shakira, ¿qué pasa? Si escuchas en la calle es como, ¡eh Maluma! ¿Qué va? ¡Eh Maluma! Ella no se compromete. Estáis en un limbo emocional. ¿Qué pasa Maluma? A él le importa mucho también la opinión de terceros. O sea, Maluma también mírate eso porque criatura. Si queréis os digo un poquito más. Luego le contesta Shakira y dice, pregúntale a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo ves, nunca se sabe. Un día digo que no hay otro que sí. El ser humano mismo, ¿no? O sea, pues una vez dice que no, otro que sí. Que encima Shakira aquí le contesta como conciliadora, cariñosa. Con una inteligencia emocional que yo no he visto en una canción de reggaetón. Inteligencia emocional como esta. Oye, Maluma, tranquilo. Está todo bien, tío. Vamos para adelante. Un día digo que no y a otro que sí. Coño, obviamente. Obvio. ¿No? ¿O qué? Y luego a todo esto Maluma le contesta diciendo, yo soy masoquista. Maluma, te estás pasando aquí, ¿eh? No seas exagerado. Un poco drama queen aquí Maluma. Y luego Shakira le dice, con mi cuerpo, un egoísta. Aquí está la madre del cordero. Aquí es. Esta es la frase. Aquí es. Aquí es. Este es el momento en el que yo decía. ¿Qué? ¿Con tu cuerpo? ¿Cómo? ¿Con tu cuerpo un egoísta? Pero bueno. O sea, si uno no es egoísta con su cuerpo, apaga y vámonos. No me jodas. Shakira lo que está haciendo aquí es disculparse por que un día le apetezca irse por ahí a alternar con Maluma y otro no. Claro. Eso no puede ser. Eso es importante. Si es egoísmo con vuestro cuerpo, no es egoísmo. No es egoísmo. Eso no es egoísmo. Es una capacidad de decisión inherente al ser humano. Es inteligencia. Es todo. Es la base de las relaciones. Aunque sea Maluma el que esté del otro lado. Que es un embombón, también te digo. Sí, pero igual no es egoísmo. Después de todo esto, ambos cantan juntos. Y dicen. Estaría bueno, porque lo contrario es delito. ¿Estamos en eso? Siempre es a tu manera. Obvio. Obvio. ¿Cómo tiene que ser? A la que a ti te dé la puta gana. Bueno, os voy a seguir leyendo. A ver. Cabe la posibilidad de que esté haciendo otras cosas, Shakira. Tengamos esto en cuenta. Claro. Que se haya quedado en casa porque esté esperando a un fontanero que le gote un grifo. Que vaya a la peluquería para mantener esa fantasía de pelo. Que se esté acabando la broma infinita por fin. Que lleva dos años. Y le quedan 20 páginas. Pueden pasar muchas cosas, Maluma. Es que tú eres el centro del mundo, colega. ¿Sabes? ¿Cómo que te tienen lista de espera? La cantidad de amigas que tendrá Shakira, ¿no? Con las que quedan, o sea. Y cosas que hacer. Y que afortunadas. Y cosas que comprar. Es que tengo una cosa. O sea, yo soy Shakira y me veis una vez al año. La cantidad de cosas que tiene que hacer Shakira para ser Shakira. Para ser Shakira. ¿Tiene hijos? ¿Un hijo o varios? Tiene varios y un marido futbolista. 24 horas siendo Shakira yo no sé lo que sea. Viene Bono a España y ¿a quién llama? A Shakira. Viene no sé qué actriz a España y ¿a quién llama? A Shakira. Ese teléfono no para de Shakira. Y ese Google Calendar tiene que ser. Y ese Google Calendar. Alguien se va a llevar al Google Calendar. Me entra un poco de ansiedad, ¿no? Con esta canción. Como tantos problemas con gente tan perfecta. No lo entiendo. Hay un momento muy guay que... Vamos a ponerlo. Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti. Dime que ponme bebé. ¿Qué? ¿Cómo? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo? Te ha molestado... Aquí se empieza un poco a cansar, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ¿qué? Deja en paz ya. Deja en paz ya. O sea, como tú tengo mil. Me estás poniendo a la cabeza como un bombo, Maluma. Y además no te he entendido lo último que me has dicho. ¿Cómo? Porque me lo has dicho muy rápido y con reggaetón. Y no he entendido nada de lo que me has dicho. La próxima vez, Maluma, llámanos. Que te podemos dar un par de consejillos. ¿Cuántas preguntas? Claro, y sobre todo es que no te agobies por lo que dicen los terceros y Maluma, o sea, no es, no, aunque seas Maluma. Y Shakira, con tu cuerpo un egoísta, ojito, ¿eh? ¿Qué frase es esa? Con tu cuerpo un egoísta. Que eres Shakira, tía. Que si no lo haces tú, que nos queda a nosotras. Bueno, eso ha sido todo. Una nueva edición de Letras Flacas. Es el homenaje que hacemos a las letras más pelotudas de la música en español. Nos vemos en otro vídeo de los Prieto Flores. Gracias, Nerea, por acompañarnos. Gracias a vosotros. Gracias, mediadora feminista. Te necesitamos en nuestra vida. Shakira debe 40 mil soles de más impuestos. Y la han pillado por la peluquería. ¡Gracias!